Hola, y vengan a un video más raro de Alargy Hoy les traigo esta cosa rara En esta ronda de videos para celular ¿Y eso qué? Ah, este Es para poner un celular Y este, como lo habrán visto Es la forma más floja de usar un celular Uy, está bien duro Ah, aquí A ver si no se rompe Porque esta cosa está muy rara El chiste es que pongas esto acá Ah, esto costó solamente 35 pesos No crean que estoy en Mercado Libre No es la gran cosa Y básicamente lo pones en el cuello Así, y acá pones tu celular Por ejemplo así Y puedes estar viendo videos mientras vas caminando, mientras vas en el metro, en el transporte, mientras estás en cualquier lado sentado Y no quieres usar tus manos porque nos cansamos de usar las manos, así que necesitamos algo como esto raro Ahorita les voy a hacer una prueba de cómo hacer Y aquí puse un video de uno de los canales favoritos que tengo, se llama Heinarky, pueden suscribirse, ahí abajito Y esto hay que ajustarlo Para que quede de la forma más cómoda Aunque esto está medio raro para que quede cómodo Creo que ahí Obviamente van a tener el cuello duplado hacia abajo y van a tener el peso de su propio celular en todo esto Pero es una forma de utilizar Otra función que le pueden dar es como Para hacer una videollamada Pero va a quedar muy muy cerca Solamente es ajustarlo Obviamente así Está muy raro para tener una videollamada así de cerca Pero si ustedes lo ajustan puede ser que les quede bien Esta es otra forma de utilizarlo Sin manos Mira aquí están mis manos Voy a estar haciendo cualquier otra cosa mientras hago esta videollamada Y es uno de los aparatos más raros que tengo Solamente para probarlo y porque estaba muy barato Recuerden, suscríbanse por aquí Por aquí yo creo, no sé, por ahí Suscríbanse, denle manito arriba Compartan este video Y comenten que les parece esta cosa Muy rara y que hace ruidos raros Ahí está Para portar su celular en el cuello Bye Chau 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 Chau